Dalia Goodman vuelve a Rosario. El sábado 2 de junio a las 21 horas, Dalia presenta Cosa de Minas en el Teatro La Comedia. Un unipersonal de stand-up con videos, canciones y un monólogo donde Dalia comparte sus experiencias y se divierte reflexionando acerca del universo de las mujeres. Anticipadas en venta en la boletería de teatro. Más información en teatroalacomedia.gov.ar. Invita Municipalidad de Rosario.